Hola muy buenas tardes a todos, en el día de hoy vengo a hacerles la respuesta a mi comentario que escribí en el muro de mi nueva forma que doy soporte a los clientes que tengan problemas con sus equipos entonces pasaré a hacer un tutorial básico de como utilizar el programa que os comenté que es TeamViewer, vale? primero de todos enseñaré el modo en que tenemos que descargarlo, esta es la página web que la dejaré en la descripción del vídeo bien, le damos al botón de descargar de la página web y nos aparecerán los sistemas operativos en los cuales son compatibles en nuestro caso simularemos el caso de Windows pero es compatible con Mac, con Linux, para móvil y tabletas bien, damos clic en Windows que ya está seleccionado predeterminadamente porque nos detecta nuestro sistema operativo y en el primer producto le damos clic a descarga lo guardamos en nuestro equipo, en este caso lo dejaré en el escriptor para tenerlo más a mano y esperaremos a que se nos descargue bien, esperamos un momentito y ya lo tenemos, le damos a ejecutar para proceder a realizar la instalación del producto bien, podemos escoger dos modos, la de instalación o la de iniciar la de instalación se nos instalará en nuestro equipo permanentemente a menos que no lo desinstalemos nosotros posteriormente e iniciar es un modo en el cual se inicia sin que se instale ningún tipo de archivo en nuestro sistema en este caso haremos la de instalar le damos siguiente, privadamente no comercial, siguiente, marcamos las dos casillas y siguiente aquí dejamos el no y terminar entonces ahora se instalará el programa y se nos creará un acceso directo en el escritorio lo ejecutamos y aparecerá el entorno de trabajo del programa ahora para hacer la simulación haremos que este ordenador de aquí que es una máquina virtual es un cliente que me pide ayuda para que le solucione un problema bien, yo iniciaré también el mismo programa en mi ordenador de verdad para que me conecte al cliente entonces para que yo me pueda conectar a dicho cliente el cliente me debe de facilitar su identificador y la contraseña entonces yo para conectarme escribiré aquí su identificador que será el 906-266-554 y pulsar el botón de conectar con asociado yo esto que estoy enseñando lo haré yo vosotros con que me facilitéis estos dos campos de aquí suficiente y la contraseña una vez que haya escrito la contraseña podré visualizar vuestro escritorio siempre y cuando le deis a ver pantalla esto es una opción de seguridad para que para que sea más seguro y evitéis que miradas indiscretas pues puedan acceder a vuestro escritorio entonces para que yo pueda tener acceso a vuestro ordenador le tenéis que dar al botoncito de aquí y luego decir a permitir entonces yo ahora a través de mi ventanita de escritorio remoto podré acceder a vuestro ordenador y realizar los pasos para solucionar vuestro problema si entonces para hacer la simulación simplemente abriré el panel de control y abriré cualquier cosa como veis lo que estoy haciendo en mi parte de la izquierda se ve reflejado en la parte de la derecha que sería la vuestra como cliente y simplemente pues abriré yo que sé la configuración regional de idioma y como podéis ver todo lo que estoy haciendo yo desde mi consola de conexión remota se ve reflejado en vuestra pantalla en el momento en que finalice mi tarea de arreglaros el problema la cerraré y dicha conexión ya quedará terminada ya no estaré dentro de vuestro sistema y pues esto es todo esto ha sido la guía básica para la utilización e instalación básica de TeamViewer muchas gracias por ver el vídeo y hasta un próximo video tutorial saludos